Buenas tardes a todas y a todos. Con el permiso de la mesa. Asamblea Legislativa. A esta comisión le fue turnado el expediente parlamentario número 64º, 116, 2022, que contiene copia simple del oficio número SDTP, 211, 2022, de fecha 25 de julio de 2022, signado por el maestro Arturo Covarrubias Cervantes, presidente municipal constitucional del municipio de San Damiante, Xolo, Tlaxcala, a través del cual solicita la baja vehicular del inventario municipal y autorización de esta soberanía para enajenar bienes muebles propiedad de dicho municipio, consistentes en dos unidades vehiculares que forman parte de su patrimonio. En cumplimiento a la determinación de la presidencia de la mesa directiva del Congreso del Estado de Tlaxcala, por cuanto hace al desahogo del turno correspondiente, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78 y 82, fracción vigésima de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 35, 36, 37, fracción vigésima, 57, fracción séptima y 124 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, se procede a dictaminar con base en los siguientes resultados. Primero, con fecha 25 de julio del año 2022, el maestro Arturo Covarrubias Cervantes, presidente municipal constitucional del Ayuntamiento del municipio de San Damiante, Xolo, Tlaxcala, presentó el oficio número SDTP, diagonal 211, diagonal 2022, de fecha 25 de julio del 2022, en el cual, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 83, fracción segunda y 84 de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala, 1, 2, fracción tercera, cinco fracciones, sexta y octava, ocho fracciones, cuarta y quinta, 41 de la Ley del Patrimonio Público del Estado de Tlaxcala, solicita autorización para la desincorporación de los bienes muebles propiedad del municipio de San Damiante, Xolo, Tlaxcala, consistentes en dos vehículos que forman parte del parque vehicular, ya que se hace con la finalidad de renovar y mantener actualizado el parque vehicular de dicho municipio, los cuales son los siguientes. 1, automóvil marca Nissan, tipo sedán, con número de motor 0, 0, 0, 6, 5, 5, 7, con número de serie 9, 3, Y, L, 6, 2, J, S, 3, 8, J, guión 0, 2, 3, 9, 8, 1, número de vehicular, clave vehicular, 0, 0, 4, 4, 0, 0, 6, modelo aprio, año 2008, sin placas de circulación. 2, vehículo marca RAM, modelo pick-up, año 2017, clase RAM, 2, 500, tipo 29, clave vehicular, 1, 0, 1, 3, 2, 1, 3, con número de serie 3, C, 6, S, R, A, D, T, 1, H, G, 6, 2, 9, 2, 7, 3, placas de circulación, W, Z, guión 1, 157, guión A, del estado de Tlaxcala. Segundo, que con oficio número C, P, C, G, J, A, P, diagonal 2, guión A, L, diagonal 0, 24, diagonal 2022, el presidente de esta comisión instruyó al personal técnico para que se llevara a cabo una inspección ocular de dos unidades vehiculares, bienes muebles que integran el inventario de ese ayuntamiento, así como la documentación que integra el expediente parlamentario, motivo de este dictamen, por tal motivo el personal técnico de esta comisión realizó la inspección ocular el día 18 de octubre del año 2022, siendo recibidos por la ciudadana Aisha Aislín Jiménez Tavera, síndico municipal del H. Ayuntamiento del municipio de Santamiante, Xoloc, Tlaxcala. Acto seguido, la misma trasladó al personal técnico de la comisión a los diferentes puntos donde se encontraban las unidades vehiculares. Asimismo, el personal técnico pudo verificar el estado en el que se encuentran los bienes muebles y corroborar que la documentación exhibida por la síndico municipal correspondiera con las unidades vehiculares que se pretenden enajenar. Al final del recorrido, el personal elaboró la respectiva acta de la inspección vehicular, misma que obra en el expediente parlamentario, sexagésimo cuarto, 116 diagonal 2022. Así también constan las diferentes fotografías que tomó el personal de la presente comisión, mismas que corroboran el deficiente estado en el que se encuentran las unidades vehiculares antes referidas. Tercero, consta en actuaciones con fecha 27 de octubre del año 2022, que los integrantes de la presente comisión celebraron reunión de trabajo de forma privada con la finalidad de agotar el procedimiento legislativo previsto en los artículos 63, 64, 65 y 67 y demás relativos y aplicables del reglamento interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, con la finalidad de conocer, analizar y emitir el dictamen conveniente respecto de la solicitud escrita en el apartado de resultados del presente documento. Con los antecedentes narrados, esta comisión dictaminadora emite los siguientes considerandos. Primero, la competencia del Congreso del Estado de Tlaxcala se encuentra justificada en el artículo 45 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, el cual dispone las resoluciones del Congreso tendrán el carácter de leyes, decretos o acuerdos, y en atención a lo dispuesto por los artículos 1, 9, fracción tercera, 78, 82, fracción vigésima de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, así como en los artículos 41, 45, fracción segunda de la Ley de Patrimonio Público del Estado de Tlaxcala, con las mencionadas disposiciones legales, se justifica la competencia de los integrantes de esta 64ta legislatura para conocer, analizar y resolver la solicitud presentada por el maestro Arturo Covarrubias Cervantes, presidente municipal constitucional del municipio de San Damiante, Xolo, Tlaxcala. Segundo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 5, fracción sexta, 9, fracción primera, 11, 13, fracciones primera y quinta y demás aplicables de la Ley del Patrimonio Público del Estado de Tlaxcala, relativos al patrimonio público, el cual está constituido por los bienes muebles e inmuebles, derechos patrimoniales e inversiones financieras susceptibles de valoración pecuniaria, sobre los cuales los entes públicos ostenten la propiedad o posesión, o así lo determinan las leyes, siendo que el artículo primero dispone lo siguiente. Las disposiciones de esta ley tienen por objeto regular la administración, control y actualización del registro del patrimonio público del Estado de Tlaxcala y sus municipios. Tercero, en relación al asunto que nos ocupa, que es la enajenación de bienes muebles pertenecientes al municipio, requerirá el ayuntamiento de cumplir con lo que establece el artículo 83 de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala. En esta tesitura y en atención al artículo 5, fracción octava del mismo ordenamiento legal invocado, que dispone, fracción octava, desincorporar, excluir un bien del patrimonio estatal o municipal para ejercer actos de dominio. Por lo tanto, y previo a la enajenación solicitada por el presidente municipal peticionario, se tiene que hacer la desincorporación de los bienes muebles, ya que ello implica la extrusión de un bien del patrimonio público, para ejercer actos de dominio, que en el caso que nos ocupa, por lo que en consecuencia y con fundamento en los artículos 45, fracción segunda de la Ley del Patrimonio Público del Estado de Tlaxcala, 34, 80, 83, 84 y demás relativos y aplicables de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala, se concluye que las disposiciones legales mencionadas aplican al presente asunto. Ahora bien, pudiendo determinar que la desincorporación implica la separación de un bien del patrimonio municipal para ejercer actos de dominio en este, siendo que es el caso que nos ocupa, se tiene que proceder a la desincorporación de los bienes muebles que cumplieron una función y que actualmente se encuentran en desuso, por lo que se encuentra fundada y motivada la desincorporación de dichos bienes del patrimonio del municipio peticionario y dejarlo en aptitud de enajenarlos con la autorización de esta soberanía. Cuarto, en atención a lo que dispone los artículos cuarenta y uno y cuarenta y cinco, fracción segunda de la Ley del Patrimonio Público del Estado de Tlaxcala, esta comisión al entrar al estudio de las documentales que anexa el peticionario maestro Arturo Covarrubia Cervantes, presidente municipal constitucional del H. Ayuntamiento del municipio de San Damián, Texolo, Tlaxcala, a la solicitud que dio origen al expediente parlamentario en que se actúa, resulta lo siguiente, se advierte del acta de sesión ordinaria de cabildo de fecha primero de junio del dos mil veintidós, se aprobó la enajenación de los vehículos citados con antelación y que forman parte de su patrimonio municipal, determinación que fue aprobada por unanimidad y en el mismo acto se aprobó que los recursos provenientes de la enajenación serán destinados para la compra total o parcial de otras unidades vehiculares para el servicio del municipio, dando cumplimiento también a lo preceptuado por el artículo ochenta y tres de la ley municipal para el estado de Tlaxcala. Quinto, también se advierte que de los anexos que exhibió el presidente municipal peticionario a su solicitud que dio origen al presente expediente parlamentario que son uno, un informe técnico justificativo y avalúos expedidos por la correduría pública número dos en el estado de Tlaxcala. Avalúos números seis mil doscientos noventa y seis mil doscientos noventa y uno respecto de los vehículos a enajenar. Dos, dictamen diagnóstico de la empresa hidráulica móvil del centro respecto de los vehículos a enajenar, así como tres, acta circunstanciada de inspección a los dos vehículos que forman parte del patrimonio del municipio de San Damián, Texolo, Tlaxcala. De la documentación referida en este párrafo se desprende la inviabilidad y el no funcionamiento de los vehículos de los cuales se solicita su enajenación y tomando en cuenta las circunstancias de los vehículos es de observarse la guía de vida útil y porcentaje de depreciación expedida por el Consejo Nacional de Armonización Contable que prevé la Ley General de Contabilidad Gubernamental. En este documento se determina, entre otros conceptos, lo relacionado a la vida útil del parque vehicular, atribuyéndole un periodo de cinco años y una depreciación del 20 por ciento anual. Disposiciones administrativas que permiten a la Comisión que suscribe tener la certeza de que estos bienes muebles, debido al transcurso del tiempo, han reducido su utilidad. Por este motivo, al no existir rendimiento, su estancia y permanencia dentro de cualquier administración pública resulta insustancial. Por esta razón, los integrantes de la Comisión Dictaminadora no tienen ninguna objeción de proponerles a los integrantes de esta 64ta legislatura autorizar la enajenación de dichas unidades. Sexto, es oportuno mencionar que con fecha 18 de octubre del año 2022, personal de apoyo de la Comisión Dictaminadora se constituyó en las instalaciones de la Presidencia Municipal de San Damiante, Xolo, Tlaxcala, lo anterior con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Patrimonio Público del Estado de Tlaxcala, a fin de verificar las características físicas de las unidades vehiculares que el Ayuntamiento pretende enajenar, corroborando que los datos que contienen las facturas correspondientes coincidan con las unidades automotoras y las condiciones físicas y mecánicas de dichos vehículos, obrando en el expediente parlamentario el acta de inspección ocular, copias certificadas de las facturas correspondientes y fotografías de las unidades respectivamente. Séptimo, una vez que esta Comisión ha corroborado el cumplimiento de las disposiciones legales respectivas, se observa que el Presidente Municipal Constitucional del municipio de San Damiante, Xolo, Tlaxcala, acredita la propiedad con facturas, contratos y documentos idóneos de dos unidades vehiculares, mismas que se han descrito plenamente en líneas anteriores. Octavo, la Comisión Dictaminadora, con fundamento en lo previsto en los artículos 41 de la Ley de Patrimonio Público del Estado de Tlaxcala, que a la letra dispone, la enajenación de los bienes de dominio público pertenecientes al municipio, requerirá la desincorporación del Ayuntamiento, conforme a lo que establece esta ley y la Ley Municipal del Estado. Previo acuerdo de las dos terceras partes de los miembros del Cabildo y con la autorización del Congreso. Se observa que de las unidades vehiculares para su desincorporación y enajenación es procedente y se justifica la petición que nos ocupa, toda vez que dicho funcionario indica en el punto cuarto de su escrito de solicitud, que los bienes muebles por su estado físico, deterioro o determinación de su vida útil, ya no resulta conveniente ni funcional seguir manteniendo las unidades vehiculares, derivado a que el servicio para el cual se adquirieron actualmente han excedido su vida útil. En tal virtud, previo a la determinación de esta soberanía, considera que es posible se otorgue la autorización correspondiente, a fin de apoyar las funciones que viene realizando el mencionado ente público. Con los razonamientos anteriormente expuestos, esta Comisión Dictaminadora se permite someter a la consideración de esta Asamblea Legislativa el siguiente proyecto de acuerdo. Primero, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, 47 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 9 fracción tercera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, así como los artículos 1, 2 fracción tercera, 3, 5 fracción sexta y octava, 44, 45 fracción segunda y 46 de la Ley del Patrimonio Público del Estado de Tlaxcala. Y con base en la exposición que motiva este acuerdo, se autoriza al H. Ayuntamiento del municipio de San Damiante, Xolo, Tlaxcala, ejercer actos de dominio respecto de las unidades vehiculares que forman parte del patrimonio municipal, que a continuación se describen. 1. Automóvil marca Nissan, tipo sedán, con número de motor 0006557, con número de serie 93YL62JS38J, diagonal 023981, número de clave vehicular 0044006, modelo Aprio, año 2008, sin placas de circulación. 2. Vehículo marca RAM, modelo Pickup, año 2017, clase RAM 2500, tipo 29G, clave vehicular 1013213, con número de serie 3C6SRADT1HG629273, motor hecho en México, placas de circulación WZ-1157-A del Estado de Tlaxcala. 2. Los documentos que presenta el maestro Arturo Covarrubias Cervantes, presidente municipal constitucional del H. Ayuntamiento del municipio de San Damiante, Xolo, Tlaxcala, para acreditar la propiedad de las unidades automotores, a enajenar su procedencia, validez y autenticidad, será responsabilidad de la misma. 2. El procedimiento de su licitación y subasta respecto de la venta de las unidades descritas en los puntos anteriores, se realizarán bajo los lineamientos y supervisión, que para tal efecto dicte y realice el órgano de fiscalización superior del Congreso del Estado. 3. Con fundamento a lo dispuesto por el artículo 104 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se instruye al secretario parlamentario de esta soberanía para que, una vez aprobado el presente acuerdo por conducto del actuario adscrito, lo notifique al Ayuntamiento del municipio de San Damiante, Xolo, Tlaxcala, así como al titular del órgano de fiscalización superior del Congreso del Estado de Tlaxcala, para su debido cumplimiento. 4. Públiques el presente acuerdo en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, dado en la Sala de Comisiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Chicotenca, a los 27 días del mes de octubre del año 2022. 5. Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos. 6. Diputado Avera Alejandro Campecha Velar, Presidente. 7. Diputado Jorge Caballero Román Bocal. 8. Diputada Gabriela Esperanza Brito Jiménez, Vocal. 9. Diputada Maribel León Cruz, Vocal. 10. Diputada Laura Alejandra Ramírez Ortiz, Vocal. 10. Diputada Mónica Sánchez Angulo, Vocal. 11. Diputado José Gilberto Temolzin Martínez, Vocal. 11. Diputada Reina Flor Baez Lozano, Vocal. 11. Diputado Lenin Calva, Pérez, Vocal. 11. Diputado Juan Manuel Cambrón, Soria, Vocal. 11. Diputado Vicente Morales, Pérez, Vocal. 11. Diputado Miguel Ángel Covarrubia Cervantes, Vocal. 11. Diputada Diana Torrejón Rodríguez, Vocal. 11. Diputado Rubén Terán, Águila Vocal. Es cuanto, presidente.